Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de un padecimiento que quizás no estemos familiarizados con él. O pensamos que nunca vamos a sufrir de ese tipo de enfermedad. Se llama pelagra. La pelagra causada principalmente por una deficiencia. Deficiencia de vitaminas. Sí, las vitaminas no las producimos. Vienen de fuera, ¿no? Se encuentran en los vegetales. También las podemos encontrar en algunos animales, pero previamente las consumieron. ¿Las consumieron de dónde? De las plantas, de los frutos, de la vegetación. Por lo tanto, metabolizan y guardan. Sí, porque a veces sí sucede que guardan en alguna parte de su cuerpo esas vitaminas. Entonces, pues, cuando consumimos al animal, en algunas partes, puede ser en su carne, puede ser en su hígado, pues estamos consumiendo las vitaminas que almacenó. O bien, podemos ir a la fuente directa. En algunas ocasiones necesitamos una cantidad más grande, porque hay deficiencia, o sea, no hay suficiente. Al cuerpo ya le afectó, porque no ha consumido vitaminas suficientes, las que necesita. Cada vitamina es para una función orgánica, ¿no? Entonces, pues, necesitamos de varias. Tiene que ser una dieta balanceada. Bien. Se asocia en general con una dieta básica. Por ejemplo, en el continente americano. Pues tenemos una dieta básica de maíz. Pero también, por ejemplo, en el continente asiático, su dieta es de arroz. Ellos sufren de otros padecimientos, como el beriberi. También. La persona está muy débil, ¿no? La persona no puede con sus actividades. Bueno, eso les pasa ya en el continente asiático. Aquí tenemos que ver que nuestra dieta básica es de tortilla, de maíz, de todos esos derivados. Productos que se elaboran con el maíz. En México, en Guatemala, en otras partes. El maíz se ha tratado por tradición con alcalis, así se les dice. O sea, agua de cal para hacer sus tortillas. Hay otros alimentos que también utilizan la cal, ¿sí? Que es una piedra quemada que, pues, se ve blanca, blanca una vez que está cocida. Y es cal. Entonces, eso ayuda. Porque los consumidores que en nuestro país consumen maíz, pues, están protegidos de la pelacra. Bueno, pero resulta que hemos ido abandonando esta cultura alimenticia de comer cosas de maíz. Hechas de manera tradicional, o sea, con su cal, para que se ablande, ¿no? El maíz. Pero aquí tiene unas ventajas que es bueno citar para que se retorne a esa alimentación tan perfecta que nos heredaron nuestros ancestros. Se dice que el tratamiento con cal, seguido por la cocción, claro, hace que la niacina, de eso vamos a estar platicando hoy, porque la pelagra es eso, ¿no? Carencia de esta vitamina que le llamamos B3, pero también se le llama niacina. Entonces, cuando se cuecen las tortillas, bueno, en este caso el maíz para hacer tortillas, con cal se libera, ¿no? La niacina, o sea, la B3, hace que sea más disponible. Y eso también mejora el balance de aminoácidos. Entonces, bueno, eso nos ayuda para no tener mucho conocimiento acerca de esta enfermedad, pero hoy en día ya no se está consumiendo, el maíz se está consumiendo ya, el trigo, o a veces nada, ¿no? Estamos adoptando otro tipo de culturas en donde, pues, no hay tortillas, las pizzas, las hamburguesas, los hot dogs son alimentos, ¿no?, que se, hoy en día se consumen en México, pero no tienen, ¿qué?, maíz, ¿no? Son de trigo, son de otras cosas, en fin, ¿no? No son de nuestra cultura y, por lo tanto, pues, sí, nos provocan varios disturbios, pero estamos explicándolo por qué, porque estamos platicando de una sola vitamina, la B3, pero si platicáramos de todas, veríamos que muchos de nuestros padecimientos son por carencias vitamínicas que no estamos consumiendo por lo mismo que estamos cambiando la manera de alimentarnos, estamos emulando otras culturas para prestar, tener algo de estatus, decimos, pero esto es equívoco. Bueno, la pelagra fue una enfermedad predominante en el sur de los Estados Unidos al principio o a comienzos del siglo XX, entre la gente humilde, ¿no?, que consumía maíz, pero allá no le echaban cal, entonces no podían liberar, no podían aprovechar la vitamina, como le hacíamos aquí en Mesoamérica, ¿no?, de que la consumimos con cal, la consumimos con cal. Sí, le echan un poquito, ¿eh?, no mucho, pero es suficiente. Pero luego, en otros países empezó a consumirse el maíz, pero a su modo, ¿no?, a su estilo. Entonces, pues, estaban padeciendo de falta de vitaminas, a pesar de que el maíz, pues, es muy nutritivo, pero tiene que, pues, encalarse, ¿no? De lo contrario, pues, no liberan. Entonces, hay desnutrición, incluso en África, ¿no? Había donaciones para África de maíz. Pero, bueno, al no saber cómo era el modo, el estilo para liberar los aminoácidos y las vitaminas, pues, sí, les dio pelagra, ¿no? Bueno, entonces, no fue culpa del maíz, sino la manera en que no lo aprovechaban bien. Entonces, no, no soltaba sus vitaminas, decimos. Pero, bueno, hablo de esto porque ahora estamos dejando el maíz. Quizás busquemos otras fuentes de vitaminas, pero esta es muy buena. Entonces, la pelagra, pues, tiene una característica muy especial que, pues, arruina la piel, ¿no? Sobre todo donde da el sol. Y luego, pues, puede provocar falta de memoria, demencia. La persona, pues, baja de peso muchísimo. Esto también le sucede a las personas que tienen padecimientos de conductas alimenticias. O sea, bulimia, anorexia, vigorexia. O sea, que dejan de comer, ¿no? Porque se sienten que están con sobrepeso. Una situación psicológica, ¿no? Que, pues, tristemente en los adolescentes, pues, se ve mucho. Y entonces, pues, les da este tipo de padecimiento también, la pelagra. Entonces, pues, hay que nutrirse bien. Hay que suplementarse. Si es que acaso nuestra alimentación no ha sido eficiente. Se han encontrado casos de pelagra en campos de refugiados. En situaciones de hambruna. Entonces, hay que balancear bien la dieta. Hay que tener un consumo adecuado de micronutrientes. Hay que variarle a la alimentación. Hay que comer el diario lo mismo. Hay que variarle mejor. Entonces, pues, es en sí que a veces, aunque estemos comiendo las cosas, como el caso de África, donde el maíz no se le pone cal, piedra de cal. Es en piedra, ¿eh? Entonces, pues, aunque estén ahí las vitaminas, no se aprovechan. Pero es un caso diferente, ¿no? En nuestros casos nos hemos alejado del maíz. Estamos adoptando otra cultura alimenticia que no es propia. Por ejemplo, pues, a muchas personas les hace daño, pues, sí, ya tenemos 500 años de estar consumiendo trigo, ¿no? Pero milenios de estar consumiendo maíz. Entonces, aún nos afecta bastante, ¿no? El gluten del trigo. Nos da cólico, nos inflama. Sí, sentimos mucha incomodidad. En la digestión es incorrecta y demás. Bueno, sigamos hablando de la pelagra. Entonces, lo sufren las personas que en general parecen pobremente nutridas. A menudo, ¿cómo se siente la persona? Siente muy débil, ¿no? Tiene poco peso. Esta enfermedad está caracterizada por las tres D. O sea, D de dermatitis. D de diarrea. Y lo triste de todo. Y D de demencia. Aparte, hay otros cambios, ¿eh? Cambios sensoriales y motores. Así como una disminución de la sensibilidad al tacto suave. Debida muscular, claro, y temblor. Hay más síntomas, ¿no? Incluso podemos agregar parálisis, aunque es más rara, ¿no? Pero sí, llega a haber parálisis. Los casos de pelagra no tratados sí pueden causar fallecimiento. Por lo tanto, sí tenemos que atenderla. Veamos cómo la dermatitis, ¿qué es lo que más acusa el padecimiento? Pues sí, frecuentemente la enfermedad, o sea, la pelagra. En este caso, la dermatitis, ¿verdad? El signo. Se diagnostica por la apariencia de la piel que presenta algunas lesiones características. O sea, las lesiones aparecen en áreas de piel expuestas a la luz del sol, como la cara, el reverso de las manos, el cuello, los antebrazos y las porciones expuestas de las piernas. Esta dermatitis pelagrosa, así se llama, dermatitis pelagrosa, comienza con un aumento de la pigmentación. Las áreas hiperpigmentadas pierden ese brillito aceitoso de la piel sana y se vuelven secas, escamosas. Y eventualmente, si no se atienden, se agrietan con ligeros sangrados. Hay una línea definida de demarcación entre estas lesiones y la piel sana, o sea, se ve. Ya que la parte afectada es áspera, cuando la tocamos, áspera al tacto. Fácil de identificar, ¿eh? Ahora, el estado de la piel puede permanecer estático, o sea, sin cambios, ¿no? Puede cicatrizarse de mal, o puede empeorar. Si la lesión sigue avanzando, a menudo hay una descamación. Y ya vimos que puede haber grietas, fisuras. A veces la piel se puede ampollar. Las vesículas contienen un exudado incolor. Las áreas que han perdido esta capa de piel a veces son brillantes, delgadas. Y más bien despigmentadas, o sea, cuando ya ocurre una peladura, decimos. En las personas de raza blanca, o de piel blanca, las lesiones de la piel al principio aparecen como si fueran quemaduras de sol. Sí, porque las lesiones de pelagra producen una sensación de quemadura. Hay dolor, ¿eh? Sobre todo cuando se exponen a los rayos directos del sol. Sí, eso les sucede a personas de piel muy blanca. Se les ve como quemada por el sol. Ahora, las lesiones también pueden corresponder con un orificio, agujeros en la ropa, que se usa con frecuencia, ¿no? Porque permite que la luz solar llegue a la piel, por ejemplo. Algo que se coloca en el cuello. Pues sí, va a notarse, ¿no? El límite. La marca, decimos. Entonces, en la lengua, por ejemplo. Y otras partes de la boca, a menudo se inflaman o están rojas. Tienen apariencia áspera. Ahora, la diarrea también da. Acuérdense que son las tres de dermatitis, ¿no? Ahora vamos con la diarrea. Son ataques fuertes de dolor abdominal, diarrea. También aparecen otras molestias digestivas. Eso es frecuente en los casos de pelagra. ¿Qué es la pelagra? Falta de vitamina B3, niacina, ¿no? Continuamos. Entonces, ahí, pues, diarrea, molestias digestivas, cólico abdominal. Y se considera que cambios similares a los que se presentan en y alrededor de la boca, pues también están presentes en otras partes del tracto digestivo. Por eso es el malestar estomacal, el malestar abdominal, la quemazón intestinal. Sentimos que nos quemamos por dentro. Bueno, pues, hay cambios de piel. Hay síntomas mentales. Bueno, si utilizamos la niacina, o sea, si nos vitaminamos, si nos suplementamos con la B3, pues eso se soluciona. A veces aparece cierta demencia. Hay irritabilidad. Hay pérdida de memoria. Hay ansiedad. Hay insomnio. Así afecta el sistema nervioso bastante. Estos síntomas pueden llevar a la demencia. En la práctica, no es raro que una persona con demencia resultante de la pelagra sean admitidas en instituciones mentales. Hay que examinar todos los casos de demencia, sobre todo donde falta alimentación, falta esta vitamina. Bueno, de eso se trata. Vamos a buscar cómo suplementarnos, no solamente de vitamina B3, también hay que buscar en las plantas las vitaminas que necesita nuestro cuerpo para que este funcione adecuadamente y nuestras actividades se sigan llevando a cabo de manera eficiente. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando entonces acerca de cómo buscar, ¿no? Porque a veces no nos estamos alimentando bien. Buscar, antes que asistir a otro tipo de plataformas de soluciones médicas, buscar qué es lo que nos hace falta para completar nuestra dieta diaria. Qué nutrientes, pues, no están presentes en nuestro plato. Y de esta manera analizamos, vemos que estamos sintiendo, vemos los signos, y entonces atendemos de manera eficiente, pues, con la alimentación. También la solución del padecimiento se da también muy fácil, ¿no?, cuando es por alguna carencia alimenticia, alguna carencia de alguna vitamina, de algún mineral. En este caso, pues, aparece lo que llamamos, ya vimos los síntomas, ya vimos que efectivamente se requiere, ¿no?, estar pendiente de que todas las vitaminas podamos nosotros consumirlas, podamos tenerlas presentes. Vitamina B3, en algunos casos viene acompañada de otro tipo de ayudas, ¿no?, de soportes, y eso es importante, ¿no? Por ejemplo, analicemos qué es la niacina, ¿no?, pues, es la vitamina B3. El cuerpo crea y utiliza para convertir los alimentos en energía. Entonces, esto, esta vitamina ayuda a mantener sanos el sistema nervioso, el aparato digestivo y la piel. ¿Se fijan? Es coincidente, ¿no?, porque así es. Lo que ayuda a que esté bien, que es el sistema nervioso, el aparato digestivo y la piel. Si la vitamina no está presente, pues, es lo que se afecta, se daña, se deteriora. La niacina o vitamina B3 suele formar parte de un multivitamínico diario. Bueno, la mayoría de las personas obtienen la cantidad necesaria de los alimentos que comen. Pero, bueno, estamos hablando de que a veces la persona no tiene tiempo de alimentarse bien, o tiene algún problema con desórdenes alimenticios, o bien, las necesidades diarias que requiere son más allá de lo que consume, ¿no? Entonces, pues, tenemos que ver, realmente, qué tipo de afecciones podemos tratar con las vitaminas. Por ejemplo, podemos atender colesterol alto, ¿sí? Con niacina. ¿Cuál es la razón? Pues, que nos ayuda a metabolizar, ¿no? Entonces, eso es importante. Podemos atender la pelagra para prevenir las deficiencias de esta vitamina, la niacina. Y, bueno, a veces agregamos otro suplemento para que tenga más dinámica, para que tenga más fuerza, ¿no? Para que se potencialice, decimos. A veces viene agregada con cetonas de frambuesa. Bueno, la palabra nos lo está diciendo, es una sustancia, la cetona de frambuesa, que se encuentra principalmente en las frambuesas rojas y otras frutas. Hoy en día se utiliza mucho para las personas que tienen obesidad. Entonces, muchas personas que tienen obesidad, pues, están definitivamente con carencias de vitaminas. Tienen grasa, ¿no? A veces en exceso. Pero su alimentación no es correcta. Toda vez que se inclina más por la grasa, por lo que es grasoso. Se les antoja más. Y hacen de lado las comidas que son nutritivas. Entonces, muchas personas que tienen obesidad, pues, también tienen carencia de vitaminas. Pues, se sienten débiles, cansadas. Con enfermedades de las emociones, ¿no? Que ansiedad, que depresión, todo eso. Entonces, hay una combinación que funciona muy bien. Para atender a la persona que le falta la vitamina. Que hace que esté gorda por no metabolizar bien. Y que al mismo tiempo esté suministrando la vitamina que requiere la persona, que es la B3. Entonces, por eso es de que es muy popular para la obesidad. Esta combinación de cetona de frambuesa y vitamina B3. Entonces, es muy seguro en tomarlo. La cetona de frambuesa. ¿Por qué es tan seguro? Bueno, porque tiene mucho tiempo de utilizarse. Muchísimos años. Su uso en forma de complementos o suplementos al inicio no es nuevo. Se empezó a comercializar por primera vez en la década de los 60. Sí, ya en 2012 se popularizó. ¿Verdad? Ya que se descubrieron sus propiedades. Entonces, esta combinación es excelente. La misma cetona de frambuesa es un potente antioxidante natural. Se deriva de ahí mismo, ¿no? De las frambuesas. Claro, los hay en otras, ¿qué decimos? Vallas, ¿no? Como los arándanos, como en las moras. También hay frutas como la manzana, el kiwi, las uvas. Entonces, se necesita, para que tengan una idea, se necesita un kilogramo de frambuesas para extraer. Cuando mucho, cuatro miligramos de cetona de frambuesa. Entonces, a veces, eso es lo que hace que la gente no la consuma tan seguido. Pero aquí podemos aprovechar, ¿no? ¿Cuál es el beneficio que se le atribuye? Pues es supresor natural del apetito. Y al mismo tiempo, ponemos la vitamina, tenemos una buena mancuerna para suprimir el apetito, pero al mismo tiempo, está nos nutriendo. Nos traigo nosotros, Jazmín, que nos platique más al respecto. Adelante, te escuchamos. Bienvenida. Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, efectivamente, tenemos una combinación de este suplemento de cetonas de frambuesa con vitamina B3, que bueno, para empezar, nos van a ayudar a tratar distintos padecimientos que son los que nos pueden afectar trastornos de la piel, de nuestro sistema nervioso y de la digestión. Entonces, con esta combinación vamos a lograr estimular y mejorar distintas funciones que tenemos en nuestro organismo. Por ejemplo, particularmente, esta combinación de cetonas de frambuesa con vitamina B3, pues va a actuar sobre nuestro sistema nervioso central. Actuar como un estimulante, como un tonificante de todas las funciones que lleva a cabo este sistema. Entonces, es ideal para aquellas personas que tienen estados depresivos, estados de ansiedad, estados en los que no logran estar calmadas, que en la noche no logran conciliar el sueño, que sufren de insomnio. Pues bueno, vamos a atender todas estas situaciones de un sistema nervioso realmente alterado con esta combinación de cetonas de frambuesa con vitamina B3, que bueno, como bien lo mencionaba, las cetonas de frambuesa, pues se obtienen dentro de, bueno, están presentes dentro de la estructura química de las frambuesas rojas que conocemos. Entonces, de hecho, este químico, bueno, este bioquímico sería, porque es natural completamente, es el responsable del aroma frutado que tienen las frambuesas. Entonces, vamos a utilizarlo dentro de la medicina y justamente dentro de este suplemento que tiene complemento con la vitamina B3 para muchos estados en los que, por ejemplo, hay personas que desean eliminar grasa de su cuerpo, que están buscando bajar de peso. Pues bueno, este es un excelente suplemento porque se ha utilizado con mucho éxito para adelgazar. ¿Cómo es que funciona? Pues bueno, tiene la capacidad de aumentar la lipólisis, la diponectina, que ahorita les voy a comentar un poco, y también tiene un efecto termogénico. Entonces, en este caso, la cetona es de frambuesa, al aumentar la lipólisis, que es este proceso bioquímico que hace el metabolismo para degradar las grasas y para que las podamos degradar y las podamos obtener como energía, toda esa grasa que tenemos acumulada en algunas partes de nuestro cuerpo que muchas veces no nos gustan, muchas veces están presentes en lugares que sí nos gustan, pero también es grasa. Entonces, nosotros tenemos que lograr eliminar toda esta grasa que se acumula para que posteriormente, pues, no lleguemos a presentar problemas de salud como colesterol o triglicéridos, que es cuando la grasa ya se está acumulando en el torrente sanguíneo, para lo cual también es muy bueno este suplemento de cetonas de frambuesa con vitamina B3. También aumenta la adipodectina. Esta adipodectina es una hormona que tiene la propiedad de regular el metabolismo energético, es decir, va a mejorar nuestra sensibilidad ante la insulina y ante el consumo de azúcar, va a hacer que no se eleve la insulina y que se pueda asimilar correctamente por nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué va a suceder cuando nosotros consumimos un suplemento como este? Bueno, pues, al incrementar la lipólisis, es decir, la grasa acumulada, pues, la grasa se va a degradar con mayor facilidad, vamos a lograr eliminar la grasa del cuerpo de estas partes en las que no la necesitamos, que se transforme en la energía que queremos y, bueno, también vamos a quemar los lípidos más rápido y es importante que, obviamente, si usted está tomando este suplemento o lo va a utilizar, en este caso, para bajar de peso, es importante que también, pues, cambie su dieta, que sea una dieta en la que no agregamos azúcares, que no agregamos alimentos procesados y, bueno, vamos a lograr también que con este suplemento de cetonas de frambuesa, pues, vamos a aumentar la adiponectina en el torrente sanguíneo. Esto significa y nos va a beneficiar directamente en la regulación del metabolismo. Vamos a regular los niveles de azúcar, por lo cual, para las personas que sufren de diabetes, también es excelente este suplemento y vamos a evitar que se llegue a acumular toda esta azúcar, toda esta glucosa en nuestro torrente sanguíneo y, por lo tanto, pues, vamos a quemar grasa y, al mismo tiempo, vamos a tener suficientemente de energía y nos vamos a sentir también más relajados porque recordemos que también va a beneficiar nuestro sistema nervioso, lo cual nos va a hacer sentir, pues, de buenas, ninguna depresión, nos va a disminuir la ansiedad y también tiene la propiedad de tener beneficios en nuestro sistema digestivo, por lo que usted, si es una persona que se inflama mucho después de comer, sufre de extrañimiento, de dolores abdominales, de inflamación, gastritis, colitis, pues, bueno, puede agregar este suplemento a su dieta para que también tenga un efecto positivo y al mejorar nuestro metabolismo y al mejorar nuestro sistema digestivo, pues, vamos a lograr tener más energía, sentirnos mejor y sentirnos, pues, más que nada, más tranquilos en nuestro día, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos aquí listos y preparados a elaborar las fórmulas que usted requiere. Nos ayuda bastante que nos proporcione cuando usted solicite una fórmula, también nos mencione un correo electrónico a donde vamos a enviar la fórmula una vez que ya hemos terminado de elaborarla, para que así usted no tenga retrasos en iniciar su tratamiento. Bien, la fórmula que elaboramos nosotros en el transcurso del programa y la colocamos directamente ahí en nuestra página para que usted la tenga disponible, incluso puede usted reenviar a una persona que no tenga fórmula, una amistad que requiera una fórmula y que no tenga, bueno, usted se la puede reenviar a través del sistema. O bien puede adquirir sus fórmulas para que le llegue directamente su fórmula, le llegue directamente hasta las puertas de su hogar, sin costo adicional, es lo importante, es lo conveniente. La página entonces, para que la visite, anotamos www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También puede comunicarse a través de Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel, arroba la voz guión bajo del ángel, o también puede comunicarse a través de Facebook con el ángel de tu salud México, el ángel de tu salud México. Y recuerde que en este programa puede usted escuchar la repetición a las nueve de la noche por internet, le doy la página www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. En Ixtapalapa, allá en Ciudad de México, calle Enrique, corona número 14, casi a esquina con la avenida Elmite, Ixtapalapa, a pocos pasos y a espaldas de la estación, del metro de estación Ixtapalapa. Teléfono para informes, anotamos 55 56 32 92 58, 55 56 32 92 58, la atención es de lunes a sábado. Centro de Asesoría Volaria, Xochimilco, Avenida Morelos, número 128, local F, barrio de San Pedro, Xochimilco, en 3 cerradas de Morelos y calle Coctemo, a 2 cuadras de la estación, de 3 ligero de la estación Xochimilco y a 2 cuadras también del mercado principal. Anotamos el teléfono para informes, 55 56 41 95 68, 55 56 41 95 68. En la Ciudad de México también, Centro de Asesoría Volaria, en Anillo de Circunvalación, 1016 interior 2, Correa Merced, Barbuena, metro que queda cerca, cuadro y medio, pues es Metro Merced. Anotamos el teléfono para que le den más informes, 55 26 12 34 79, 55 26 12 34 79. Tienda en Ecatepec, Estado de México, Ecatepec, Estado de México, en Avenida Insurgente, número 8, en San Cristóbal Centro, en Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 2 locales de Banorte y en contra esquina del Palacio Municipal. Anotamos el teléfono, 55 57 70 68 40, 55 57 70 68 40. En Zumpango, tienda autorizada en Plaza Juárez, número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Min y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, junto a la Parroquia de la Purísima Concepción. Teléfono 59 16 11 51 06, 59 16 11 51 06. Tienda en el Centro Cultural Telmex, Ciudad de México, ubicada en Avenida Cocteo, número 19, locales 45 y 46, Colonia Roma, en la Planta Baja, frente a la área de alimentos. Entre Poligua y Guaymas, Centro Cultural Telmex, a un lado de la estación del metro de estación Cuauhtémoc. Anotamos el teléfono para más informes, 55 52 07 76 07, 55 52 07 76 07. Bueno, son los teléfonos de nuestros patrocinadores. Vamos a elaborar ya nuestra fórmula, que es cuando la persona padece dermatitis, problemas en la piel muy severos. También padece diarrea, y a veces problemas con sus sentidos, con su memoria, con su equilibrio mental. ¿Verdad? Hay confusión, hay caos. Hay debilidad muscular también y temblor. A veces la persona tiene lesiones que aparecen en áreas de la piel expuesta a la luz del sol, como la cara, el reverso de las manos, el cuello, los antebrazos, y porciones expuestas de las piernas. Pieles escamosas, secas, eventualmente agrietadas. Puede haber grietas y fisuras y a veces la piel se puede ampollar. Hay dolor abdominal y molestias digestivas. Irritabilidad, pérdida de memoria, ansiedad e insomnio. Debilidad y un peso muy bajo. ¿Verdad? O tendencia a la baja de peso. Bueno, hagamos la fórmula entonces. Utilizamos chuchupazle, majagua, suelda con suelda, té negro mexicano, guayacán amarillo, paraca. Nuevamente chuchupazle, majagua, suelda con suelda, té negro mexicano, guayacán amarillo, paraca. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera de la mezcla para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Se pueden aplicar compresas, ¿no? En donde las lesiones estén, pues, más agresivas, ¿no? Más rudas. Ahí hay que aplicar. Bebemos en un paño absorbente, en un trapo absorbente, una toallita de cara, lo que sea. Una toalla facial y la colocamos. Diez, quince minutos, dos, tres veces al día y ya con eso vamos solucionando también por afuera. Pero hay que tomarlo como agua de uso, porque es cosa nutritiva también, de desnutrición. Bien, ahora las cápsulas DHA con vitamina E, luego licopodio natural, aceite de semillas de calabaza con aliina, cetona de frambuesa y vitamina B3. Nuevamente, DHA con vitamina E, licopodio natural. Aceite de semillas de calabaza con aliina, cetona de frambuesa y vitamina B3. De estas cápsulas, pues, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Ahora el suplemento del día, que es para coadyuvar con la fórmula, pero también es para elevar el sistema inmune. El elixir que contiene colágeno, elixir con colágeno. La clave 18.02, clave 18.02 para el elixir con colágeno. Se toma un vasito de dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito de dosificador antes de acostarse. O sea, dos vasitos de dosificadores, uno en la mañana a levantarse y otro en la noche antes de acostarse. Bueno, esa es la fórmula completa. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica. Vamos a hacerle sus fórmulas. Bien, iniciamos. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con José Luis Hernández. Buenos días. Bien, José Luis. Adelante, te escucho. Pues hablo porque me estaban atendiendo aquí en el hospital de cancerología, pero desde el mes de octubre. Entonces, me dicen que todo iba muy bien, porque tengo un tumor y cáncer. Entonces, aparte tengo de una de las pompis del lado derecho, de izquierdo, perdón, tengo una infección. Entonces, la infección supuestamente nació del tumor desde el año pasado. Pero ahorita me siguen contestando a las pompis porque no puedo sentarme. Entonces, me hacen unas bolitas. Y bueno, esa es una. La otra es del tumor que me estaban atendiendo. Me decían que todo iba muy bien. El tumor supuestamente estaba, tenía un grado de 15 centímetros más o menos. Pero me decían que estaba bien, que ya no sé, ya estaban avanzando, que ya estaban tratando de disminuir eso con las quimioterapias que me daban. Pero resulta que el viernes que fui, me dijeron que, bueno, en mayo más bien, estuve internado. Me sacaron varios estudios y resulta que el tumor ya no creció, sino se expandió a los lados. El cual se me pasó a afectar las hídeas urinarias. Entonces, ahí es donde ahorita está el tumor también. Y el cáncer, pues supuestamente ya también me lo habían controlado y estaba encapsulado. Pero resulta que no, que el cáncer todavía está, se lanzó hacia las vías urinarias. Igual, a donde está el tumor. Y la infección también, o sea, me está afectando ahí por parte de la pompis izquierda. Entonces, el viernes que fui, que sí me quita con la oncóloga. Ya resulta que dice que ya no pueden hacer nada porque ya se complicó mi enfermedad. Porque ya, ya, si me dan las quimioterapias, me mataría las defensas. Entonces, agravaría más toda mi situación que tengo de enfermedad de lo que tengo del cáncer y del tumor. Entonces, me dijeron que ya no pueden hacer nada y que nada más tenía que esperar los cuidados paliativos. Entonces, yo quiero ver si hay algo. Bueno, hay que utilizar entonces las plantas, ¿no? Y que me puedan ayudar para acabar con el cáncer. Sí, lo voy a hacer, no te preocupes. Porque no me deja sentarme, no puedo caminar. Entonces, me duele bastante. Tengo mucho dolor en el recto, más que nada. Cada vez que tengo también me hicieron una colostomía. Entonces, me desconectaron, por decirle, recto. Pero ahí sale también, o sea, líquidos. Cuando salen líquidos es cuando me duele más el recto. Sí. Bueno, vamos a hacer entonces la lucha. Vamos a buscar nuestras plantas entonces. Entonces, quiero ver si hay algo que ustedes ustedes me puedan ayudar. Pero también que tengan algo efectivo. Hacemos la fórmula. Hacemos la fórmula. No tenemos tiquitos. Pero como hayan cancerología. Vamos avanzando. Entonces, anotamos qué vamos a ocupar. Ocupamos ginseng de Brasil. Alcacil. Alcacil. Contra hierba. Nim. Barso model Perú también. Vamos a buscar otra planta más. Gurma. Correcto. Gurma también. Menciono otra vez entonces. Ginseng de Brasil. Alcacil. Contra hierba. Nim. Barso model Perú. Gurma. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Bien, continuamos. Utilizamos lo siguiente. Alga AFA. Utilizamos Zabal. Acerola con vitamina C. Chitosan. Por lo siguiente. Alga AFA. Zabal. Acerola con vitamina C. Chitosan. Estas cápsulas. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Me de gusto atenderte. Que estés bien. Bueno, continuamos. Atendemos a la siguiente persona. Buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días, doctor. Gracias por recibir mi llamada. Buenos días. Mire, habla la señora Guadalupe Nolasco. Bien, doctor. Hasta adelante. Mire, quisiera ver, doctor, si me pudiese dar una fórmula para un hermano. Bueno, le comento, bueno, le doy su edad, él tiene 39 años. 39 años, sí. Daniel Cedraza Cruz. Bueno, 39 años, ¿y cuántos kilos pesa? 99 kilos. Y mide unos... 99 kilos. ¿Su estatura? Unos 65. Unos 65. Ahora sí, dime, ¿qué le sucede? ¿Qué tiene? Mire, doctor, lo que él llevaba padeciendo era cáncer. De hecho, se le iba a varios lugares del cuerpo. Finalizó el cáncer en el hígado. Este, pero ahora sí está cicatrizado. Ahorita lo que lo prácticamente lo tiró, me dicen que tiene enfermedad hepática terminal y enfermedad renal crónica, fase 4. Sí. Los ojos sí lo tiene muy amarillo. Me comentan que tiene los pies muy hinchados. Y el estómago también lo tiene muy hinchado. También padece depresión baja. Ignoro de qué medicamentos está administrando él ahorita. Pero me dicen también que supone mi hermana que él estuvo fumando otra cosa, doctor. Quisiera yo saber si hay una fórmula para ayudar a mi hermana. Sí, siempre hay. Para todos hay fórmulas. El herbolario no se desahucia a nadie. Siempre se está luchando. Y nunca se abandona la lucha. Prácticamente le dieron más o menos un año menos de vida. No, hombre, mucho más, mucho más. Lo que Dios quiera, no lo que el hombre diga. Muchas gracias, doctor. Entonces, pues vamos a hacer la fórmula para sacarlo adelante rápido. Tiene problemas hepáticos y problemas renales muy severos. Con eso partimos. Bueno, entonces vamos anotando qué vamos a ocupar. Utilizamos genciana, guásima, mangle rojo. Ocoxote también. Ocoxote, timbre, romero. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Antes de cada alimento. Bueno, damos las cápsulas. Entonces, foti, mango africano, cartilio de tiburón, ginseng indio. Repito de nuevo. Foti, mango africano, cartilio de tiburón y también ginseng indio. Una de cada una, tres de cada alimento. Me dio gusto atenderte, que estés bien. Están con nosotros, Jalmín, que nos platique más al respecto. Adelante, te escuchamos. Bienvenida. Bueno, y pues vamos con fórmulas que van a tener distintos padecimientos. En este caso, pues el tema de hoy fue cetonas de farambuesa con vitamina B3. Una excelente combinación. Si usted tiene problemas de ansiedad, depresión, problemas digestivos, porque debemos de recordar que cuando nosotros no estamos bien mentalmente, automáticamente, pues nuestro cuerpo, nuestro estómago, que tiene incluso más neuronas de las que hay en nuestro cerebro, hasta comprobado un estudio, pues imagínese cómo va a afectar todos estos problemas de ansiedad, de depresión, de sentir que no tenemos el control. Pues bueno, con este suplemento de cetonas de farambuesa con vitamina B3, pues vamos a lograr calmar nuestro sistema nervioso, estar relajados. Si usted no puede dormir bien, pues este es el suplemento ideal. Si tiene problemas digestivos, también es el suplemento ideal. Y si es una persona que está buscando bajar de peso, eliminar esa grasita que muchas veces se acumula por esta vida sedentaria que las personas que trabajan o las personas que están en casa, pues no pueden ser personas tan activas. Recuerde que es importante siempre, pues, salir a caminar, salir a hacer un poco de flexiones, hacer un poco de ejercicio y eso complementándolo con el poder de las plantas y el poder también de las vitaminas que están en los alimentos con una alimentación saludable, pues vamos a lograr sentirnos mejor, que nuestro cuerpo esté hidratado, que nuestras funciones cognitivas funcionen perfectamente. Porque, pues, si no tenemos ese descanso que nuestro cuerpo necesita y esta alimentación correcta, pues automáticamente empieza a afectar todo nuestro sistema cognitivo, que es cuando empezamos a perder un poco la memoria, la concentración, empezamos a sentirnos presionados, no tenemos esa habilidad o agilidad mental que quisiéramos para aprender las nuevas tecnologías que se están desarrollando, pues es importante que siempre nos suplementemos con plantas y con suplementos. Y en este caso, de la que platicamos hoy, que es acetonas de frambuesa con la vitamina B3, pues, bueno, vamos a lograr equilibrar nuestro cuerpo. Siempre es importante que usted agregue un suplemento a su dieta, porque, pues, muchas veces no tenemos una alimentación correcta, Rodrigo. Ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía, gracias a Jazmín también. Muchas gracias, Jazmín. Un gusto, Rodrigo. Les pido con una frase de José Luis Martín Descalzo. No es grande el que siempre triunfa, sino el que jamás se desalienta. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias.